¿Qué pasa gente? Bienvenidos a mi canal, otro vídeo más y si señores, lo estáis viendo muy bien en el título del vídeo 18 millones señores, 18 millones de personas con el Game Pass Vamos a hablar de ello porque esta cifra, aunque es muy buena, hay que matizarla, o por lo menos esa es mi opinión Por eso os pido que veáis el vídeo hasta el final, si nos informáis por lo menos escucháis mi opinión También tocaremos un poco el caso de The Medium, que cuando veas este vídeo, si no ha salido ya, le faltará muy poco Por fin tenemos un juego nuevo, exclusivo, después de la salida de la Xbox Series X y S Después de 69 días, lo siento mucho por recargarlo, pero es verdad, es una lástima, pero por fin tendremos un videojuego nuevo Al igual que en Playstation, después de la salida de los juegos con Playstation 5 Tendremos a primeros de febrero el Distribution All Star No digo que sea bueno, pero lo tendremos Así que ya está empezando a funcionar la máquina Y también tocaremos el caso de Kena El caso de Kena que, según parece, vendrá solo digital Vamos a hablar de todos estos temas, espero que os sea interesante Y nada señores, como siempre os digo Ved el vídeo hasta el final Poneos cómodos, disfrutad del vídeo Y preparad un buen café o una Coca-Cola fresquita Y empezamos señores Pues sí señores, la cosa es esa Vamos a hablar de esos 18 millones de usuarios que han salido, de repente, del Game Pass Una cifra muy buena Pero ahora mi pregunta es, y la hago sin malicia Ojo, la hago sin malicia Si me vais a decir que soy anti-Gateboxer O es porque soy Sony No señores, esto mismo lo diría de Sony Y es de donde viene la fuente Bien, pues la imagen la tenéis aquí En el cual Tom Warren, que resulta que es uno de los altos ejecutivos de The Verge No Microsoft, no Microsoft Recalco, no Microsoft Microsoft no ha dado cifras oficiales Pero si son estas, es lo que yo os digo Hay que matizarlas ¿Por qué lo digo? Por una cosa muy sencilla Y no es por decir que hay gente que lo paga por un euro No va tanto por ahí Aunque también Dentro de esos 18 millones de personas Tendrían que decir Cuántas personas lo están disfrutando por un euro Cuántas personas lo están pagando el Game Pass normal Cuántas personas están pagando el Ultimate Y cuántas personas lo están disfrutando en PC Estaría muy bien Que pudieran seccionar todas estas partes Y poder tener unas cifras reales Para decir si realmente es un éxito o no Esto ocurre también con Playstation 4 Playstation 4 Pro, por ejemplo Hoy por hoy No sabemos cuántas Playstation 4 Pro se han vendido Lo que sí que sabemos Es que se han vendido Unos 115 millones de Playstation 4 Estaría bien Para saber si ha sido un éxito o no Tener las cifras reales Y si ha vendido 3 millones O 5 millones O 10 millones Poder decir entonces Si ha sido un éxito Esto se agrava Y lo siento mucho Pero es así Se agrava todavía más Con Xbox En Xbox tenemos Xbox Fat La S La X La Series S Y la Series X Pues estaría muy bien Que nos diseccionaran Cuántas personas Han comprado Esas máquinas No decir Que Ojo Esas otras No decir no Es que no dicen Las cifras de venta Otra cosa Que sí que han dicho Y según parece es así Que hay 100 millones De personas Con Xbox Live Y estaría muy bien Que dentro De esas 100 millones De personas De Xbox Live Recalcaran Lo de Xbox Live Gold Que es en donde Microsoft Consigue dinero Esto se agrava Señores Esto Es una cosa más Después de lo Ocurrido Hace muy poco El cual Yo ya di Mi opinión En peluquería Para calvos Pero aquí En este canal No di mi opinión Respecto A esa Supuesta Subida De precios De Xbox Live Que después Microsoft Al cabo De unas horas Se echó Para atrás Quizás Si supiéramos El número De personas Que tienen Xbox Live Gold Y que no están Con el Game Pass Ultimate Veríamos a lo mejor Si esa medida Está bien O está mal O sea Si tiene Una intencionalidad Porque hay muchas personas O no Entendéis lo que os quiero decir Es muy sencillo Si nosotros nos cogemos Ahora mismo Y vemos Me lo invento Que hay 50 millones de personas Que tienen El equipo Light Gold A lo mejor Esta medida Tiene más lógica Esa subida de precios Para fomentar Que se pasen Al Game Pass Ultimate Porque son muchos millones De personas Pero como Microsoft No da cifras Pues estamos Como estamos Lo mismo Como digo De Microsoft Lo digo Con el caso De Playstation Hoy por hoy No sabemos Cuantas Playstation 5 Se han vendido Y cuantas Playstation 5 Digital Edition Es una realidad No lo sabemos Esperemos Que el día de mañana Den cifras Oficiales No porque lo diga Un tío de The Verge O porque lo diga La máquina tal cual No, no Cifras oficiales Microsoft según parece Ha tenido unos beneficios Brutales este año Incluso podría dar Para comprar Bethesda Dos veces Pero si me habéis Escuchado bien He dicho Microsoft Y no la división De Xbox Estaría bien Que esto también Para mí Yo creo que estaría Muy bien El hecho de que dijeran Cuanto dinero Están gastando En el Game Pass Y cuanto dinero Están recibiendo Para saber Si hay beneficios Señores Porque es muy curioso Cuando primero te dicen De que cuesta Que sea Rentable Y al cabo de poco Te dicen Que es súper rentable Hay Unos mensajes Un poco contradictorios Y difusos Esa es mi opinión Señores La subida De precio De repente De quitar El 60 euros El anual Del Live A pasarlo A seis meses Por el mismo precio Pues yo personalmente A mí me parece Que eso no es pensar En el usuario Es mi opinión Que es una medida Normal para que la gente Se pase al Ultimate Sí Pero y si Y os lo digo así Y si hay alguien Que lo único que hace Es que se compra Su FIFITA de turno Y su Call of Duty De turno Y lo único que quiere Es en Live Y fuera Que no le molesten Reíros Pero Hay gente así Y tiene derecho A la vida Que no solamente Hay gente Que juega a FIFA Y juega a Call of Duty En Sony Y se le llaman Piperos de manual Esto también ocurre En Microsoft En menor medida Puede ser Lo de ya Los juegos Gratuitos Que por fin Por fin Señores Por fin Dios me libre Por fin Han quitado Esa medida Usurera El hecho De que un juego Free to Play Necesitaras Tener El equipo Live Gold Recargo Gold Pues no tenía Mucho sentido Por eso venían Las cosas De que los niños Jugaban en su Play ¿Por qué? Porque No había que pagar Ahora Por fin Si queréis jugar A Fortnite Si queréis jugar A Rocket League O a cualquier otro juego De este estilo Si no tenéis el Live No os hace Falta pagar Y eso es algo Que se le tenía Que haber pedido Hace bastante Y es así Ahora Si me preguntáis 18 millones De personas Darko Si son reales ¿Qué opinas De ellos? Me parece que es Poco Después de unos segundos De pausa dramática Os comento Me parece que es Poco Para lo que es El servicio Deberían de ser Mucho más Si nos vamos A cifra de venta Estimada De Xbox One Con toda su variante Podríamos llegar A decir Que hay entre 50, 60 O incluso más Millones de consolas Ahora sumarle Los 3 o 3 millones Y medio De videoconsolas De nueva generación De Microsoft Y ahora Coger Y poner Eso encima De la mesa Con 18 millones De personas Pues como que es poco Para lo bueno Que es el servicio Me parece poco Al igual ocurre Con Playstation Plus Y es así Y es así 115 millones De consolas Aproximadamente Vendidas De Playstation 4 Y creo que Lo máximo Que ha llegado A tener Es 42 millones De cuentas Con Playstation Plus La diferencia Que Playstation Plus No era Un buen servicio Y el Game Pass Es un servicio De la parra Sobre todo Si cogéis El Ultimate Ya sabéis Que tiene El Cloud Tiene Lo de En los juegos De Aplay Tienes el Xbox Live Gold Incluido Y la subida De precios Respecto Al Game Pass No es muy alta O sea que Me parece Un servicio Acojonante Y me parece Que 18 millones De personas Es poco Os lo digo así Es poco Ahora va a salir De Medium Y cambiando De tercios Señores Cambiando de tema Ahora va a salir De Medium De Medium Habio mucha Mucha historia Detrás Porque La gente Está diciendo Que es exclusivo De Microsoft Que hoy por hoy Lo es El estudio Creador Todavía No ha sido Muy sincero Y ha sido Ambiguo Si el videojuego Va a salir En Playstation 5 No lo han dicho No tienen pensado Pero eso no quiere decir Que no lo vayan a sacar Pero aún así Es un videojuego Que tendremos A partir Del día 28 A mi lo único Que me escama No solamente Es la posible duración Que si no va a tener Acción Como he escuchado Por ahí El precio Que si no sois Del Game Pass Os vale 50 euros Es decir A precio reducido Veremos Cuanto dura Y si ese precio reducido Está acorde A lo que dura El videojuego Pero a mi lo que me escama Es que no hay Es que no hay análisis Hoy por hoy No hay un análisis De ninguna Prensa En el cual te diga El videojuego Es tanto O es cuanto Ya no me vengo A referir Con la Con la cifra De la nota No tenemos No tenemos Ningún análisis Y me vendrá Algunos de equipo Me da igual El análisis Lo voy a jugar Igual que está En el Game Pass Perfecto Pero Escama Y ya hay Otros muchos Videojuegos Donde No han tenido Análisis Antes de la salida Y después ha habido El balapalo Catherine Espero que Demedium No le pase eso Os lo digo en serio Espero que no ocurra Pero Es lo único Que os puedo decir ¿Me llama la atención El videojuego? Si Que la gente Lo está llamando El sucesor espiritual Del Silent Hill Bueno Cuando juguemos Al videojuego Veremos si es así No digo Que el videojuego Sea malo Solamente Hay que coger Y mirar El anterior Trabajo que hicieron El proyecto De la Bruja de Blair ¿Os gustó? Pues mira Si os gustó Para adelante Más o menos Te puedo hacer Una idea De que pueden hacer Ese mundo dual A mi realmente Me llama la atención Y cuando tenga Mi equipo Series X Que este Sonier de aquí Se la va a comprar No de boquilla Se la va a comprar Que tenía intención De comprarme Equipo Series S Y entre La gente De Vengadores Cuñado Y la gente De Peluquería Para Calvo Me han convencido Para comprarla A tope de gama Y tengo Mi Play 4 Digital Edition Ahí La tengo ahí La caja Obviamente Mi videoconsola Está colocada En mi zona de juego Pero entenderme El Sonier de manual No de boquilla Se comprará Xbox Series X Y disfrutará De estos videojuegos Y se hará Del Game Pass Y Ultimate Eso que nos quepa La menor duda Por si alguien piensa Que me paga Sony O que yo Critico a Microsoft Porque patata No Cuando hay que darle De palos Se le da De palos A la que sea Porque por ejemplo Me gustaría hacer un video Hablando de Nintendo Señores Que esa es otra Hablando de Nintendo Que Nintendo Está Muy para Como dicen Aquí en España Muy castiza Está Muy para Y Lo haré más adelante Pero Vamos a centrarnos En el video En cuestión De Medium Yo espero que salga muy bien Espero que la gente Lo disfrute Espero Que por ser El primer videojuego No No se le Sea muy benévolo Si el juego Bueno es bueno Y si es malo Malo No porque Sea exclusivo De Microsoft Es bueno Porque patata Esperemos que La gente Tenga un poquito De criterio A la hora De decir Si el juego Es bueno O no 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 lo dudo Pero espero Que no ocurra eso Como tenemos Casos de Calvos Y no tan calvos Que el videojuego Por ser de Microsoft Aunque sea un monjón De patos coces Va a ser una maravilla Así que La cosa es esa Señores Vamos a hablar ahora Y cambiando De tercio Del Kena Que si señores Kena El Kena Sale solamente En formato Digital Hay encima Rumores Que están diciendo De Kena Este videojuego Que en teoría Llega exclusivo Para Playstation Y PC Excluyendo Como dice Por ahí olvidado Que no es exclusivo Es excluyente De Microsoft Esa frase Me gusta O sea Me hace gracia Entenderme Este videojuego Sale en Play 4 Play 5 Y PC Ahora se está hablando Que si va a ser episodico Que si va a ser muy corto Bueno Pues veremos a ver Lo mismo Como he dicho Con de medio Veremos a ver Cuanto dura Cuanto vale Que te ofrece Y entonces ahí Valoraremos Porque si te van a cobrar 80 euros Porque en el clasador De Playstation Serían 80 euros Aunque si sale En Play 4 Y en Play 5 Como tienes Las dos versiones Con esa especie De Smart Delivery El videojuego Te sale más barato Eso es lo que me pasa A mi Con El El Sackboy A Big Adventure Me costó 60 euros Y tenía la versión De Play 4 Y Play 5 Spider-Man Más Morales Lo mismo Versión Play 4 Play 5 60 euros Si el Kena Sale Play 4 Play 5 Yo doy por hecho Que valdrá Ese precio 60 euros Ahora A ver Cuántas horas Te da Si va a ser Un juego De 10 horitas Y out No sé Spider-Man Más Morales Sabíamos A donde nos íbamos Y son 15 horas Y encima El juego Te alienta Mucho A coger Y pasártelo Más de una vez Sobre todo Si sois de trofeos Porque se abren Misiones nuevas O sea Dura más Pero con truquitos Y truquitos Que a mi personalmente No me gusta No me gusta Yo para que me entendáis Estoy con el Yakuza Laika Drago Me lo estoy pasando Por segundo A ver Llevo 121 No 131 horas Y me lo voy a pasar Otra vez Pero por qué Porque la primera partida Me centro en una cosa En la siguiente Soy más completista Terminando cosas Que en la anterior No hice Y en la tercera Que me voy a terminar Pues haré exactamente Lo mismo Seré más completista Respecto a lo que no hice Ni en la primera Ni en la segunda partida Pero eso es decisión mía El videojuego De por sí Ya te da los elementos Para que el juego Te dé las horas Que tú quieras Ahora con Speed Más Morales No se hizo así Y esperamos que con Kena Tampoco pasese Aparte Hay que sumarle El hecho De que solo sale digital Como estoy viendo Mi cajita de ahí A mi que salga digital Como que me la repanpifla Me da exactamente Lo mismo Pero Yo entiendo La gente que sea Muy de físico Y diga Es que pierde valor Bueno Tenemos juegos Que han salido Solamente digital Y si han tenido éxito De repente Han salido De una dirección física Y en muchas ocasiones De muy buena calidad Que te hace decir Hostia Es que me la tengo que comprar Aunque tenga el videojuego Digital Otra cosa Y aquí ya podríamos decir Que sería Bueno El hecho De que tú pudieras Coger y vender Tus juegos digitales Para si Si yo me compro Os pongo el caso Me compro el Kena Y yo soy muy de físico Cosa que nos hace Y me lo compro Por 60 euros De aquí a un año De aquí a un año sale Esta versión en físico Del Kena Y me encanta Tiene su figurita Tiene un par de tonterías Y demás Y yo de repente digo Pues sabes que Cuanto me cobra Por este juego Son 60 Vale Cuanto vendo Esta licencia digital Y a lo mejor Y a lo mejor Así recuperamos Algo de dinero Sería una Una propuesta Que estaría Bastante bien Que pudieras Desprenderte De las licencias De los juegos digitales En los cuales Ya no vas a jugar Yo en mi biblioteca De play Tengo un montón Hace juegos Que están ahí Cogiendo polvo Digitalmente Obviamente Y que Si me dijeran Te doy 10 euros Por este juego Pues yo le digo Para adelante Llévatelo con regalo Pero si ya podía Dar tema de debate ¿No? No sé Si vosotros sois de digital Yo creo que estaréis De acuerdo conmigo De que en muchas ocasiones Al pasarte un videojuego Igual Ya no tocarlo Desinstalarlo Es decir Ya no lo voy a tocar Para más Poder recoger Algo de dinero Por la venta Algo que es un Algo normal Que la gente de físico Es lo que te dice De primeras Yo me paso el videojuego Lo vendo Y recupero Parte de lo invertido Pues en digital Estaría bien Que se pudiera hacer eso No sé Quizá me he ido Muy por la rama Sí Lo siento mucho Soy así Así que nada señores Este es el video Espero que os haya gustado Ya sabéis Hemos tocado Lo de los 18 millones Del Game Pass Hemos tocado El de Medium El Kena Recordaros señores Falta muy poco Para el concurso de intros Mandadme intros A mi Twitter A los mensajes directos Darko 3601 Por favor Así mientras más seáis Más posibilidades Y así os podéis llevar Los Marshall Mayor 3 ¿De acuerdo? Y nada Si habéis llegado hasta aquí Muchísimas gracias Suscribiros para más Si no estáis suscritos Dadle a la campanita Este U otros videos Os llegará la notificación Y nada señores Aquí lo dejamos Como siempre os digo Cuidaros mucho Que os cuiden señores Lo más importante Hasta pronto gente ¡Suscríbete!